Y aquí está. Los hombres de Viva. Esta camisa está percudida. Y esta se manchó. Somos especialistas en ropa blanca y de color. Yo las llamé. La fórmula antipercudido de nuevo Viva penetra en las fibras, eliminando las manchas y removiendo el percudido de toda su ropa. Qué blanco. Y qué color. Recuerden. Viva blancos y colores más brillantes.